buenos días a todos y a todos hoy es sábado 7 de enero del 2023 feliz año nuevo bienvenidos a la extrema izquierda política bienvenidos al movimiento ciudadano hacia la república constitucional hoy estoy otra vez como ya es tradición y costumbre con don juanjo charro que está en brasil hola álvaro qué tal pues como todos los días somos extrema izquierda política básicamente porque defendemos virtudes la virtud de la verdad la virtud de la lealtad y la virtud de la libertad y si hay virtudes y se practican ahí se puede conseguir lo que llamaban siempre unos aristois o la esa aristocracia los mejores porque conforme a unas virtudes conforme unos hábitos los que destaquen lo harán que es lo que hay hoy pues soy como decía don antonio garcía trivijano hoy no hay virtud ninguna que se aplique entonces al no ver virtud no puede haber propiamente unos aristois no hay propiamente unos mejores si atendemos a lo que dice donde almacio negro sobre la naturaleza de todas las condiciones neutral y aunque todos sabemos que la práctica lo que hace son practican disvalores la neutralidad ante la verdad la neutralidad ante la lealtad la neutralidad ante la libertad lo que está a favor es del dinero de la plutocracia entonces que es quién es el neutral el que está con los no es que lo quiera lo quiera no lo quiera está con la plutocracia porque yo he conseguido dinero y entonces yo me subrayo me destaco incluso hago como si tuviera autoridad que es lo que pasa que no hay una aristocracia unos aristois fundados en la virtud sino que si hay unos hay unos neutrales y entonces se convierte la autoridad en la autoridad del que tiene dinero que no es verdadera autoridad para saber lo que es una autoridad natural basta con escuchar a don antonio garcía freguijano que él tiene autoridad él tiene autoridad natural con dinero o sin dinero si hubiera triunfado como si hubiera triunfado que triunfó en su carrera profesional como no por básicamente por llevar una vida habituada a esas virtudes a conformar a esas virtudes y donde no hay virtud no hay aristocracia o no hay aristois no hay los mejores nadie destaca hay neutralidad y donde está la naturalidad reina el dinero reina la frutocracia por eso somos extrema izquierda porque defendemos no lo que no no la neutralidad que propagandean ni los valores que ponen en práctica porque llegan a poner en práctica sino porque defendemos virtudes que no ni siquiera son reglas una virtudes es este es es para aprenderlo es lo visible y invisible todo junto con la regla queda poco y con los hábitos no no una persona virtuoso un hábito cualificado un hábito que mereces ser a tu que mereces habituar a tus hijos a tus nietos a tus vecinos a esos hábitos o no no juanjo es que además la hoy aunque habitualmente la prensa española tienen pocas noticias relevantes de la sección de nacional pues hoy hemos seleccionado un par de noticias que aunque una sea de eeuu pero es que ilustra muy bien sobre sobre las diferencias entre entre el sistema político de eeuu y la partidocracia europea y sobre todo conectarlo con las noticias sobre 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 el poder judicial creo que una entrevista a un expresidente del tribunal constitucional vamos a empezar primero por la de eeuu que ya ya kevin mccarthy que era el antiguo líder de la minoría republicana en el congreso ya lo han nombrado presidente estamos leyendo los periódicos de el país y el mundo de hoy con lo cual hay todavía aunque el país ya lo daba por descontado que lo había conseguido por abstenciones de de los de los los llaman ultramontanos él iba a conseguirlo como lo dice el país el mundo no y ya se ha hecho esto lo la noticia nos no está en portada aparece en la página 5 del país internacional la noticia en marcar si logra nuevos votos para presidir la cámara de representantes y aquí se acerca a la elección en el cargo tras convencer a 14 de los 20 ultras que se oponía claro aquí lo primero que hay que decir creo que lo ha conseguido en la decimoquinta que iba a decir 15 a la decimoquinta votación del congreso claro si pensamos en españa obviamente si una vez que habían fracasado la primera los estadounidenses si fueran españoles habrían votado más y en vez de haber hecho 15 elecciones dentro del congreso tenían que haber votado 15 veces como los españoles votaron tres veces sin embargo aquí se ha votado se ha respetado lo votado y dices esto se votó apáñatela como pueda y en españa funciona al revés porque la partidocracia dice hoy ha votado no me acomodo a lo votado y entonces votado otra vez hasta que pueda acomodar que fue lo que pasó en las tres elecciones vergonzosas vergonzosas que no tenían otro nombre y los españoles fueron a votar esto es una diferencia una brutal que haya de entrada bueno él dice los miembros de la cámara representantes se reunieron ayer para intentar resolver un bloqueo que también ha adquirido dimensiones históricas hoy todo es histórico el hablando de la muerte de ratzinger decía en la era de los dos papas pero si ratzinger dimitió que esa palabra dimitió de papas tiene tiene tela dimitió en el 2003 y se ha muerto en el 2013 y se ha visto en era para diez años y me acuerdo pedro sánchez decía voy a abrir una nueva época esto lo del tiempo estos se han vuelto locos con el tiempo dice todo esto pasa por culpa de la rebelión de los rat por culpa de la rebelión de los republicanos más radicales y me voy a ir al mundo que la página 18 dice quiénes son esos republicanos más radicales los del caucu de la libertad atento porque es que los del mundo son tontos pero son tontos de verdad no tienen cuando lo lea quiénes son las campañas electorales no están financiadas por grandes grupos de presión y empresas sino por pequeños donantes esto es el los ultramontanos y los radicales por pequeños montantes que tienen muchas raíces porque claro lo que les da una enorme autonomía a la hora de decidir a quién vota porque no dependen de quién no dependen de que nadie le cierre el grifo de dinero estos son los que desprecian todo el mundo en los medios de comunicación de españa pero claro eso es el peligro que aquí los que defienden el régimen de la partidocracia porque vamos a imagínate todo esto que has leído que es es escandaloso que un periódico diga esto en europa imagínate eso son sus enemigos vamos a ponerlo como si fuera un negativo de fotografía o sea ellos lo que quieren es que los grupos dominantes en el en el congreso estén estén financiados por grandes grupos de presión y empresas eso es lo que es la esencia de la partidocracia que no haya pequeños donantes es decir que el pueblo que las personas normales están en su casa esos no pinten nada que no quieren pequeños donantes quieren grandes donantes en y para que para que pues para que los los diputados que bueno son empleados del partido simplemente no representan a nadie pero para que cada partido no tengan la más mínima autonomía para decidir a qué votan ni los ni los votantes tengan ninguna autonomía para nada bueno pues los votantes que no elijan nada pero que los diputados no tengan ninguna autonomía para decidir a lo que votan ni a quién votan dentro de la cámara para ser presidente o para hacer lo que sea porque pues porque dependen de un grifo de dinero de estas grandes empresas que es lo que quiere el mundo y el país pero el mundo lo lo confiesa claramente o te has fijado bueno que yo ahora estaba leyendo el artículo pero quitándole el negativo y se ve claramente lo que es el régimen y grandes grupos de empresas financiando a unos jefes de partido y los diputados no pintan nada los dos podrían no estar podría haber en españa una mesa en vez de un edificio un palacio tan grande como el de la carrera san jerónimo un local normal con una mesa para seis y ellos cada uno tiene su cuota los demás los demás porque los diputados que hay haciendo masa de 350 son nada esos son como tienen una función más baja que los que el que está en la puerta que se tiene una función importante se está guardando la seguridad tiene un trabajo real los diputados esos sobran podrían ni existir es un gasto absolutamente inútil es para engañar los españoles porque no no son nada son testaferros o son como muñecos de futbolismo y fue don antonio garcía trevijano el que dijo la obviedad y que con gran pensador que al final vamos a acabar repitiendo más sus obviedades que otra cosa que es que los oligopolios son peores que los monopolios porque si hay un monopolio no puede crear la apariencia de libertad sin embargo el oligopolio sí entonces dice pues para ti esta grande empresa para los republicanos para mí es grande empresa de los demócratas y ya que ese sería el fin y lo salva estos pequeños estos pequeños donantes que financian sus grupos que les dan independencia y tú quién eres porque por aquí dicen que la ideología de kevin mccarthy es que carece de ideología claro que es el presidente republicano porque es un tibio que está con unos y con otros y decían que se había que la serie esa de house of card con el presidente de eeuu es un inmoral que parecería imposible ser más inmoral que inspirado en él que lo decía el propio actor este que luego lo que no me acuerdo de kevin spacey que lo por el por el puritanismo se lo cargaron que el oligopolio es lo peor lo peor es la oligarquía la dictadura es menos mala que la oligarquía porque con la dictadura siempre hay libres luchando contra dictadura pero en la oligarquía se puede conseguir lo que ha conseguido en españa que es que todos estén contentos y no hay oposición ninguna claro porque el engaño es mayor es que ahora hemos visto con la experiencia histórica española que durante la dictadura había más esperanza de conseguir la libertad que ahora porque porque era más evidente la necesidad ahora tenemos la misma necesidad pero nadie se da cuenta o sea la mentira es mayor porque porque la dictadura se mantenía por la autoridad y la fuerza del estado pero ahora ya se mantiene por el engaño y luchar contra el engaño contrastar contra la gran mentira es más difícil que contra una fuerza evidente física ese es el tema y además el monopolio todavía el monopolio ya desde el punto de vista si quieres económico no es tan malo como el oligopolio porque en muchos casos es así porque por lo menos cuando hay monopolio se puede establecer una se puede establecer una serie de fines que justifican a ese monopolio regular más los precios como sólo hay uno pero el oligopolio no lo digo pero da apariencia de de que hay varios competidores pero pero luego hay hacen colusión entre ellos no no hay una competencia o hay una competencia aunque es monopolística pero eso pero el pero el ciudadano el consumidor no lo percibe no percibe el engaño igual ahora vamos a a la clave a la clave de esto porque él se ha conseguido que si querís macarcy sea el presidente del congreso pero hemos visto bloqueo histórico el partido republicano se deshace la democracia política estadounidense se hace aguas y qué es lo que pasaba pues que el grupo de ultramontanos financiado por pequeños donantes pedían concesiones esto suena el para sacar el presupuesto general del estado de españa esquerra republicana de cataluña una minoría ultramontana también ha pedido que se el que se derogue el delito de sedición por desorden público agrobado y que se salte la malversación que bueno que no haya una ley de malversación sino un privilegio para los suyos quería lo mismo y todo gritando entonces vamos a ver lo que querían los ultramontanos o sea los radicales usted ultracatólicos ultraprotestantes son los evangélicos todos estos que querían entre las nuevas concesiones que ha ofrecido macarcy está que baste con que un solo representante de los 435 lo pida para que se someta al presidente de la cámara a una moción de censura para destituirlo o sea es una pelea de política en el poder una pelea por el poder pero que ellos que pasa que como no están ni ni con la industria ni con las tecnológicas sino que están por otras cosas claro dice oye pero esta pelea no está bendecida digamos por el que está mal dicho por el poder financiero o por la finanza o no está defendida por el que nos lo pagan todo entonces este es el problema aquí es a mí esta me ha encantado que es macarcy también está dispuesto a otorgar que no sé si se la han concedido para lograrlo alfrido un caucu caucus que son los ultramontanos una representación muy por encima de la que le corresponde en una de las comisiones con más poder atentos a cuál es la comisión con más poder materialistas atento a esto la que regula los procedimientos y de la que depende qué leyes se someten a votación entre otras decisiones relevantes es decir que todo el mundo con los nos llaman trevijano que es informalista y aquí dice el país que la de la comisión más importante es la de los procedimientos vaya por dios a la que sea la comisión más importante del mundo del mundo porque es de la de la superpotencia mundial de la de la cámara de representantes de la superpotencia mundial es la cámara que establece la forma de lo que va a pasar para poder ser ley o no va a pasar casi nada pues nada casi nada pero se ve la lucha en el poder se ve que los republicanos no son malos dice otra cosa que ya se daba por supuesto que dice disolver cuanto antes la comisión de investigación sobre el asalto al capitolio algo que se daba descontado que dicen los del país que son más listos siempre que los del mundo y crear en su lugar otra que investigue la supuesta utilización del gobierno federal de joe y biden como arma política está somete esta comisión someterá a escrutinio previsiblemente el registro de la masión de donald trump de mar a lago en florida por parte de los agentes de la oficina federal de investigación fbi y otras actuaciones del departamento de justicia contra el expresidente es decir que como estás instrumentalizando el poder contra mí yo voy a instrumentalizar el poder contra ti pues pues ya está pero es que todo el mundo lo sabe entonces todo el mundo sabe la comisión obedece a intereses a intereses tú vas a por donald trump pues yo voy a por josé biden pero así igual de claro tú vas a ponerlo a los pies de esperate que esperate que la van a poner para van a meter a la fiscal del creo que era de no me acuerdo que bueno para la fiscal general de esta salía la negra de esa tan grande y da una mujer muy grande esta manera por ella a muerte que se prepare que si puede la meter en la cárcel esto esto es lucha por el poder que no es no hay que hacer como si no hubiera lucha por el poder que es lo que hacen muchas muchas personas en españa pero es que sólo hay lucha entre españa y francia o entre estados unidos y rusia dentro de españa hay lucha por el poder y en estados unidos aquí lo hay dicen más cosas de que más que más que más dicen ahí tienen cosas más importantes y otras menos importantes el comité dice además el comité de acción política dependiente de los líderes del congreso el comité de acción política dependiente de líderes del congreso anunció el miércoles que no interferirá en la primaria republicana esto que no lo entiendo muy bien porque suena escandaloso en el pasado año este comité financió a candidatos moderados a los que veía con más probabilidades de vencer a los demócratas esto no puede ser lo que están diciendo lo que disgustó a los radicales pero como que disgustó a los radicales o sea que el comité de acción política de los líderes del congreso de estados unidos financie a los candidatos demócratas que pueden vencer a los republicanos esto le puede disgustar a cualquier persona que no no entiendo bien este comité no puede ser así porque parece bueno parece partidocrático la verdad parece lo que tengo yo en españa parece una intervención en el juego político por parte del por parte del poder y bueno dice más dice más cosas pero hay una hay una que me ha encantado porque dice el nuevo reglamento propuesto por marcar si por por opresión por oscuridad por por malos fines de los de los ultramontanos como lo llaman aquí contempla además conceder un mínimo de 72 horas desde que una proposición de ley se plantea hasta que se somete al pleno evitando así leyes express que según algunos representantes mermaban sus derechos como parlamentarios esto me suena bueno me suena a pedro manuel a nuestro pedro manuel porque claro todo alemán al final salió una persona creo que era una magistrada del tribunal constitucional diciéndolo es decir que las leyes técnicas para no violar los derechos estamos hablando de estados unidos para no violar los derechos fundamentales necesitan un periodo para que ellos se enteren para que ellos puedan ver porque si no se están vulnerando su derecho a formar tu propia opinión tu propio criterio esto esto es otra medida de los radicales que no ven una ley express técnica que nadie entienda y dice oye que yo soy un parlamentario del distrito de iowa que me estás contando necesito que alguien me haga un informe para que yo entienda la consecuencia que hay de esto y esto esto también lo hacen los malignos es que es que vamos a ver en un parlamento de verdad con una cámara de representantes de verdad no como las que hay aquí que simplemente el diputado está ahí solo y levanta la mano cuando le dicen oro le mandan revisar algún papel para como cualquier como 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 cualquier empleado un representante no puede obedecer a nadie si acuerda algo con otros luego va a responder personalmente con sus nombres y apellidos de por supuesto con la partido cárcel con el sistema proporcional eso es imposible y además un solo un solo diputado tiene que tener una oficina para para con varios asesores pero solo para un diputado donde pueda estudiar las cosas si no es imposible eso ya se ve que es un síntoma que el diputado está ahí solo en un en un pequeño habitación en el congreso y y es el grupo es el grupo de la lista de partido el que tiene su oficina con sus asesores y pocos porque es que no tienen ni siquiera capacidad porque en los en la cámara de representantes americana claro tiene desde un mínimo plazo para estudiar los los proyectos de ley pero porque realmente los estudian porque tienen sus medios pero es que en españa ni siquiera se estudian ya para para qué si ya saben les van a decir lo que el jefe lo que tienen que votar o sea únicamente les encargan tareas auxiliares de corregir algunas textos o lo que sea pero pero nada más cada diputado tiene que tener unos medios suficientes y por eso se ve la diferencia que que no 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 conozco datos concretos pero como una cámara de representantes cada representante tiene tiene una oficina con varias personas allí que les ayudan a revisar los los proyectos o hacer las preguntas que tiene que hacer de control etcétera o sea que es que es que es un engaño o sea la una un parlamento de estos partidos prácticos eso es un es un órgano que está basado en una falsedad en un engaño que ni siquiera hacen realmente lo que deberían hacer son ahí un grupo que en muchos casos sobran por eso aquí hablan a veces de de diputados que están ahí sentados y y nada más nadie los conoce nunca han dicho nada y es simplemente un relleno es que y esto lo sólo lo hace posible el sistema populacional para los que defienden el sistema populacional que dicen que tienen que estar representadas todas las ideologías en el parlamento bueno pues tampoco están representados porque si pones un sistema populacional la gente que está ahí no hace nada no representa nada o sea que si ni siquiera lo único la única ventaja que podría tener el sistema populacional sobre el representativo mayoritario la cumple es una falsedad es imposible no hay posibilidad de defender la opción del sistema populacional no es una opción pero esto que hemos dicho lo que has comentado tenemos que recordar a lo que decía antonio don antonio garcía tribijano que es que como cada vez que sale elegido uno por las listas de partidos como el día del pete costes ha sido iluminado por la luz divina habla todas las lenguas lo entiende todo no necesita ningún informe porque le ha entrado la gracia a populacha o la gracia no sé cuánto y entonces tú a mí me que si yo vive en murcia pues puede moverte y saber de de agricultura pero que va a saber de ganadería para saber lo mismo que uno que está en galicia o de industria o de tecnología o de metal o de comercio pero sí que esto es absurdo completamente pero no no yo como me habéis votado yo soy el pueblo y yo yo lo sé todo entiendo todo si me los mandas en mandarín yo lo traduzco directamente porque sea la mandarín bueno vamos a pasar al mundo vale en la que el mundo vamos a entrar en vamos una entrevista la portada del mundo es el electorado empuja y holanda díaz a presentarse sin podemos esto a raíz de una de una encuesta que él que hacen aquí a dos columnas el electorado empuja y holanda díaz esto ya el estos tontos aquí pero es que como quieren provocar la separación en podemos algo así no 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 entendemos bien esto vamos a centrarnos en pero el electorado bárbaro que es una encuesta el electorado sí 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 el electorado es una encuesta la encuesta que a lo mejor han hecho mil preguntas han preguntado a mil o a 500 porque si hubieran preguntado a 50 mil bueno es una muestra buena pero pero el electorado hacen una hacen 500 preguntas y ya ellos deciden que esa muestra es representativa del electorado es algo a decir la voluntad popular pero como son del pepe entonces tienen que buscar otra palabra en vez de la voluntad popular el electorado empuja y holanda díaz a presentarse sin podemos y holanda díaz está haciendo lo que le da la gana organizándose dentro de los límites de que no va no van a conseguir no van a conseguir la pelea porque ya podemos es un partido donde hay muchas bocas que comen lo dijo pablo iglesias que los que trabajan para podemos los que van en las listas de partidos también no nunca ganarían en la en el ámbito privado lo que están ganando en el ámbito público pero eso lo ha dicho pablo iglesias aquí que lo he ido yo entonces esto esto es absurdo porque ya podemos es una esa de intereses reales y materiales y no es la voluntad popular ni la soberanía nacional ni tonterías de esas para estar tú aquí haciendo el tonto para que te lean los tuyos del pepe y digan es que yolanda díaz tienes que presentarse por su cuenta para 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 favorecer los intereses del pepe claro además su electorado es que el electorado pero si la ficción electoral es la provincia no han hecho una encuesta en la provincia concreta donde se presentaría yolanda díaz empezó a leer y es que es todo falso no me lo leo hombre que me que me que me matan las neuronas eso yo he empezado a leer y yo digo yo aquí esto no lo leo esto son cosas ridículas bueno son entrevistas se llaman luces luces para la constitución entrevista a manuel aragón que fue un magistrado del tribunal constitucional entre el 2004 y 2013 elegido a petición expresa más lo dice él el que insistió fue jose luis rodríguez zapatero y en la entrevista es que es muy suculenta ya sé que estamos con el consejo general del poder judicial pero es que no para es que el país todos los días saca una noticia del consejo general del poder judicial hasta que el consejo dejo general del poder judicial no tenga una mayoría dominada por el peso y podemos no van a parar pero es que no van a parar es que tú de igual eso ahí se ve la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de imprenta la libertad de expresión es una cosa y libertad de imprenta es todos los días diciendo lo mismo porque puede o sea se expresa quien quiere pero imprime quien puede pero bueno entonces aquí habla están en lo que hemos dicho está hablando de la pelea o cómo se ve la porque es vergonzoso ver cómo se ve cómo se reparten los jueces entonces eso es un asalto al tribunal y dice mire mire el sistema de reparto por cuotas entre partidos para el nombramiento de los magistrados del tribunal constitucional y de los vocales del consejo general del poder judicial lo he considerado siempre inconstitucional aquí ya está hablando el politiqués lo que es es desvergonzado no constitucionales pero es que es desvergonzado porque hay que hablar si esto es una cosa que cuando una persona hace algo malo debe taparlo pero esto no está constitución esto es constitucional totalmente o sea que lo que dice este es que la constitución es inconstitucional exactamente estamos bien un razonamiento perfecto bueno tenemos que llegar como es posible que la constitución sea constitucional porque no se nombra por consenso pero el consenso no está en la constitución que sólo el señor eso me lo enseñó a mí don antonio garcía trevijano el consenso es súper constitucional porque la constitución dice lo que quiere pero si consenso no funciona porque lo primero fue la coyunta o minosa y después y luego ya se pasa porque cuando ya cuando ya se ponen de acuerdo entre los que mandan los que tienen la fuerza en los que tienen ejércitos de leído entonces ponen siempre es constitucional porque no se nombra por consenso sino por libre reparto sin aceptar vetos mutuos hasta hace poco ese reparto nefasto daba el tribunal una apariencia de politiquidad bueno si lo es esto lo ve don pedro que dice que el tribunal constitucional tiene una apariencia de politiquidad siendo repartido por cuotas entre los partidos pues vaya y así se hablaba de magistrados progresistas o conservadores del pp o del peso eso nunca nunca pero pero es que alvaro es que os dais cuenta que lo que está diciendo este experto en en derecho constitucional parecen es una barbaridad o sea está diciendo que todo es mentira pero lo está diciendo él o sea que la según dice él el sistema establecido en la constitución que es el reparto por cuotas entre partidos es inconstitucional porque claro que pasa que la forma no sé no tiene nada que ver con la materia en este caso en lo que lo que pasa con la con la constitución española es que te da una llave inglesa para para apretar un tornillo allen entonces claro es imposible porque como está basado en el consenso es decir en que nadie diga nada el consenso es la unanimidad pero sin votar según el diccionario de la academia unanimidad sin votar fijaros la la brutalidad que es cuando hay consenso es que no se vota mientras que la constitución lo que está mandando es que se vote para elegir a estos vocales y que la mayoría mínima sean dos tercios o tres quilos ahora no lo recuerdo da igual venga pero entonces no es consenso te está diciendo que votis y saca la mayoría cualificada pues sale nombrado pero en cambio este señor está hablando de otra cosa está hablando de que se nombran por consenso y mientras que en la constitución no pone eso o sea que ahí está el engaño es que las reglas formales tienen que adecuarse a la materia a lo que están regulando si no es un engaño aquí la cuestión establece unas reglas que son imposibles de aplicar o que directamente no lo aplican porque dicen que hay que tener consenso no si tú propones un candidato para vocal y no saca dos tercios pues tienes que proponer a otro hasta que salgan dos tercios votando cada vez que hace falta 250 votaciones como nos decían antes que ha pasado en la cámara de representantes de eeuu pues 250 votaciones para para eso se los paga pues no tiene que ser por consenso o sea que que la constitución es inconstitucional según un experto en la constitución española claro pero pero en lo que él lo que a él engaña la mente es porque nunca las oligarquías nunca se ponen de acuerdo porque al final quieren más y más acaban peleándose porque el reparto ya se se pelean entre ellas y hay un el problema político españa es gubernamental que se lo decía el revijano siempre no hay ningún problema de gobernabilidad hay un problema de gubernamentalidad de mentalidad con los gobiernos a raíz de del gobierno de franco con los tecnócrata de los budés que dio el salto españa de la zapatilla 600 ya había perra para repató para decirlo así vulgarmente ya había como repartir y entonces se consiguió el consenso y entonces claro para él la constitución es el consenso que además lo va a decir por aquí que lo que cuando se consiguió la coyunta minosa entre la oligarquía ya estaba todo arreglado qué problema hay si hay patos porque porque lo pagamos nosotros porque nos exprimen a nosotros entonces claro él sabe que lo primero es el consenso y después es el papel primero lo espíritu y después en la materia entonces esa materia no está de acuerdo con el reparto inicial porque qué pasa que hay unos que quieren cambiarlo todo pues eso va mal porque el día que se rompa el consenso se rompe la constitución claro eso está eso vamos eso lo sabemos entonces él ahora sigue hablando de que había una apariencia una apariencia y ahora posiblemente esa apariencia va a ser real todos todos los que estamos todos los repúblicos sabemos que el tribunal constitucional es un tribunal político es un tribunal constitucionario entonces aquí cómo resuelve él mentalmente este escándalo cuando se han publicado informes todos que entran los partidos políticos en en el tribunal constitucional consejo general judicial como pedro por su casa porque su casa dice le dicen qué independencia puede esperarse de los magistrados juan carlos campo y laura 10 y dice yo no puedo hacer un juicio de intenciones sobre estas personas a las que además conozco esto siempre esto es un un mal que traemos de la ideología liberal es decir que al final sólo quedan los jueces con su propia conciencia pero que nosotros no somos liberales somos demócratas políticos nosotros queremos instituciones pues yo no yo no quiero una democracia política de héroes yo no yo no porque tienen que ser héroes héroes contra la constitución contra el espíritu consensual de la constitución porque yo quiero darle una institución para que se defienda un poder un presupuesto propio una policía propia lo claro la carrera la carrera judicial una y entonces pero claro aquí siempre nadie entiende la responsabilidad política por ejemplo una responsabilidad política es que si tú eres un apestado eres un apestado para todo el mundo que está en el orden político y nadie te habla nadie te trata nadie te coge las llamadas entonces como él es relacional el orden político una responsabilidad política si lo condena este hombre tiene todas las puertas cerradas nadie se hace una foto con él entonces tú ya sin relaciones te quedas solo en el orden político ya no puedes hacer nada esto es para que está no 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 sirve de nada pero aquí todos están siempre igual un héroe el juez tiene que ser un héroe como la pobre magistrada esta de los ser de los de los seres de andalucía o como el que enjuicio a un tangarín pero porque héroes que queremos instituciones señores instituciones esto y luego creo que hay un párrafo que has leído que donde dice aragón que el parlamento no es soberano que la constitución limita sí sí te lo leo este para aragón va a hacer cuáles como dirían nuestro como dicen los partidócratas nuestro modelo constitucional nuestro buen diseño todo esto es una mezcla de ignorancia y justicia entonces él lo dice comenzará voy a decir yo la verdad del barquero pero que no es soberano pero que vas a leer fíjate que lees literalmente lo que dice manuel aragón o sea que lo que es es decir bueno dice hay acusaciones de gol de golpismo de complot cuando vi el enfrentamiento de aquella tarde desgraciada en el congreso en el congreso se pelea vaya por dios que mal nombre por dios en el congreso tiene que pelearse llamándose golpista me llevé las manos a la cabeza uno diciendo que había un complot de la derecha judicial para privar al parlamento de su poder o que el tribunal constitucional no tenía legitimidad para corregir el congreso en fin una mezcla de ignorancia y justicia y ahora atento y te digo frase a frase en primera que el parlamento no es soberano que dice de esa por ahí está diciendo verdad claro que son los partidos puñeta claro y además sabe lo que está diciendo aquí él que no tiene un poder supremo limitado e indivisible y o sea que él lo sabe que en este caso no lo tiene porque cuando hay un límite al poder ya no hay esa soberanía porque la soberanía es un es un es el poder supremo el soberano es el estado y el congreso lo que tiene que hacer es limitarlo bueno que el parlamento no es soberano 2 que la constitución limita el poder de la mayoría parlamentaria pues claro una posición de verdad lo que hace es limitar el poder de la mayoría pero esta carta otorgada lo que hace es disparatar gracias a lo que él ama que es el consenso porque que todo aquel problema de este hombre con el consenso es que el consenso se cree que está por encima del juego político cuando el consenso es lo que permite el juego político porque una vez consensuado tú ya puedes todo el consenso funciona en españa como el 18 de julio de 1936 franco ganó la guerra y dice yo ganó la guerra ayer ha vuelto porque los mate a todos a los que se enfrentaron a mí y ahora hemos consensuado por rinde tú un bate y le hemos consensuado buenos días es que hemos consensuado venimos a llevarnos a su casa y a mí que más me da que usted consensúe pero que el consenso funcione igual porque claro lo que hizo la transición es es una apuesta en plural del gobierno de franco o sea la política tal como la ha entendido franco en la que más la que ama el pp el psoe box podemos esquerra republicana de cataluña que la quiere para persona para cataluña todos lo aman así sólo que es una apuesta en común en vez de uno varios repartiendo bueno y que el tribunal dice y que el tribunal constitucional está para garantizar todo ello si se recurre a él son bases de la democracia constitucional que algunos políticos parecen no querer aceptar es decir que hay un parlamento que no eso que el parlamento no es soberano que la constitución limita el poder de la mayoría parlamentaria y que el tribunal constitucional garantiza todo el tribunal constitucional lo que garantiza es el consenso y no puede garantizar otra cosa pues si el tribunal constitucional no garantiza el consenso se quiebra el consenso y está claro pues nada yo creo que podemos sacar una conclusión de hoy de la comparación de la cámara representantes americana con el con el régimen español y es la que bueno la que hemos hecho muchas veces que el consenso limita en la libertad de pensamiento impide pensar y además es por eso es propio de las dictaduras el consenso y consenso es propio de las dictaduras por eso aquí se habla de consenso porque la democracia no es consenso es lo contrario al consenso la democracia es mayoría y minoría que gobierne la mayoría y que la constitución garantice los derechos de la minoría y separen los poderes y garantiza la independencia judicial pero esto eso la democracia es incompatible con el consenso cuando hablen de consenso ya sabe que os están engañando y que os están dominando ahora que vienen las las elecciones las elecciones municipales o las autonómicas ahora sale otra vez lo del trasvase entonces claro dice yo en murcia hay un un interés material en base a cual se puede pensar lo de lo del trasvase pero claro si coge dice que hay un consenso entonces mi interés material no merece ser la pena pensado porque el consenso me limita porque puedo romper el equilibrio entre las oligarquías esto ahora yo lo que hay que hay unas elecciones siempre sacan el trasvase para sacar votos porque es objeto de la política porque este hombre se cree que puede haber algo en este mundo que no que queda fuera de la política y desde luego hoy no queda nada fuera de la política el consenso no queda fuera de la política porque se lo puede incluir y lo puede romper la nación española queda fuera de la política si la nación española si se ha intentado romper y los que le están rompiendo quieren volver a romperla la familia queda fuera de la política será dice familia dice el concepto de familia pues es que es absurdo creer que puede haber algo en este mundo que no va a ser objeto de lucha por el poder si es que es absurdo creerlo pues éste se lo cree que dice mira en 1978 se consiguió el espíritu santo y los pecados contra el espíritu santo en la tradición católica no tienen perdón y los pecados contra el consenso no tienen perdón puedes pecar contra el padre puedes pecar contra el hijo pero contra el espíritu santo no no tiene perdón entonces esto es herejía máximo por no llamarlo blasfemia y merece pena descomunión o muerte civil incluso dan natio memoriae para que nadie vuelva a decir el nombre de aquella persona que ha osado blasfemar contra el consenso que se quite su nombre de las calles que desaparezca de los libros hay que borrarlo y este es una persona una persona que ve que ven el consenso el fin de la historia se ha visto el fin de la historia de hecho y no sabe por qué vuelve la historia otra vez porque viene creo no otra vez a comerse su consenso porque el que el consenso durará mientras dure mientras haya reparto patos en cuanto haya uno que quiera más que no se conforme con eso que quiera un tres cuartas se va se va y éste no y éste con su espíritu santo este pues no puede hacer nada y ya está no tengo nada más que decir pues si podríamos seguir con la entrevista señal porque dicen más cosas pero bueno ya ya hablaremos de esas cosas el otro día bueno pues nada buenos días y hasta la próxima un abrazo amigos y Gracias por ver el video.